Hostia, chaval, mire esos gráficos de chaval, que te cagas No se le puede subir más Máximo, no se le puede subir más Pero mano, ¿qué sirve esto de gama? ¡Cachader, salto! ¡Mano, todo está en alto, mano! ¿No le puedo subir más? La mierda, ya sé que está en alto, todo bien en bajo A la mano, que pecho de gama Dale, dale, invítame ¿Y a qué hago? Coge personaje ¿Cualquier huevón? Cualquiera Víctor ¿Y a qué hago? Mano, tú estás nivel 1080, mano, así como decoradito, así bien pro, mano Yo estoy bien básico, mano Nivel cero Oye, ponte un skin, activé el activador de skin, hijo de tu madre ¡Hala! ¿Qué, mano? ¿Yugio? ¿De cartas? Buena cola Mano, yo no sé qué ser, mano, pero es como el Smash Como el lolcito Mano, no sé qué ser Mano, acá me quedo campeando Aquí soy No, güey, me estás jodiendo Hijo de puta Muerto Bueno, juegan mucho, güey ¿Por qué son tan pros acá? Oye, chau, güey, hasta el Minecraft tiene más gráficos ¿Cómo vas a decir eso? Oye, me matan muy rápido Eso no es posible, güey Mira esa colaza, güey Puta, acá Marcelo se dedica horas ¿Por qué? Su maestría, su maestría Acaba de sacar su tesis, mano Va relajo, güey No sé cómo puedo jugar esta mierda Mano, no entiendo nada, mano Tienes que matar a ti Si matamos 40 Ganamos Yo voy 1 Vamos ahorita La barra de arriba Va 11-11 Vamos 11-11 Puta, pegan durísimo, mano ¿Y ese que vuela? Es un enfermo ese que vuela Fer, descargalo, Fer Vamos a dormir bien Vamos a dormir bien Vamos a meter una partida acá La mierda este Vamos a ver Tengo chamos, güey Un chamos Esta mierda Paras jugando todo el día, mierda Creo que perdemos, ¿no? Chamos, vamos a perder hoy Rata No sé nada No sé nada, mano No sé nada, man Es un chucha, mano Es una cola, mano Es una cola, mano Yo he jugado al Golty, mano Chico 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 ¿Qué pasa? Chico 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 Ay, no puedo joder Hoy en Inter Hoy en Inter Hoy en Inter Ah, muy bien Juega Un FPS, eh Con la E activas ulti Puta, le hice mierda, mano Juega 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 Ah, no me cacharon ¿Puedo cambiar de personaje? Pobre Aladins ¿Ganamos o perdemos? Pobre Aladins Copia barata de Smartwatch Smartwatch, Overwatch ¡OI WEBON! ¿Te caes? ¿Acá te mueres? No, te dan vida extra Vida extra ¡Avísame! Te dan vida extra Tira nomás el fe Tira nomás, sin miedo Pfff, pegan durísimo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo están pegando estos perros! ¡Mira! ¡Mira cómo están pegando estos perros! Bueno, no ha matado a nadie ¡Dale cabeza! ¿Por qué yo tengo armas y sus buenos tienen otras armas? ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! Puta, ese hueón aéreo lo odio El aéreo lo odio ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Dale ese huevón! ¡Me mata! ¡Me mata ese huevón! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ganamos! ¡Ya mano! ¡Ya mucho visión, chao! Gracias por ver el video.